Me iré de aquí, me iré sin ti Me alejaré de ti por un dolor dentro de mí Te curo corazón, que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que miré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Culpable no es de ser De que por mí puedas llorar Mejor será para ti Prefiero así que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós, 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 adiós amor Recuerda que te amé Que siempre te amé Que siempre te amé La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Gracias, gracias